¿Qué es la historia moderna? ¿Qué es la historia moderna? El gobierno del imperio británico dependía en gran parte de tropas locales de sus colonias. De los 8,6 millones de soldados británicos en la Primera Guerra Mundial, casi una tercera parte procedía de las colonias de ultramar, por lo que, cuando empezaron a intensificarse los sentimientos nacionalistas, al gobierno de Londres le resultó cada vez más difícil declarar la guerra en nombre de un imperio. ¿Qué le importaba a los paquistaníes orientales que Alemania se quisiera expandir a costa de Europa? Cuando se produjo la Segunda Guerra Mundial, la protección del imperio se había vuelto más una carga pesada que un activo. El hecho de que el Reino Unido estuviera situado tan cerca de potencias como Alemania y Rusia le resultó un muy serio dolor de cabeza en más de una oportunidad. Pese a lo mucho que se habla de un imperio americano, la realidad es que Estados Unidos no tienen colonias que deba administrar y, sino unos pocos enclaves, por lo tanto, dispone de una mayor libertad de maniobra que Reino Unido de entonces y, como está rodeado de dos océanos y no tiene vecinos amenazadores, le resulta mucho más fácil protegerse. Ahora revisemos lo que significa el término, hegemonía. Algunos críticos lo equiparan con el de imperialismo, pero Estados Unidos es una prueba clara de que un país hegemónico no necesita tener un imperio territorial propiamente dicho. Otros definen la hegemonía como la capacidad para establecer las normas del sistema internacional, pero sigue sin estar claro cuánta influencia en ese proceso debe ejercer el país hegemónico respecto a poderes similares de otras potencias. ¿Quién influye más en Suramérica? ¿Estados Unidos o China? Hoy, sin lugar a dudas, China, pero seguimos cacareando sobre el imperialismo yanqui. Otros más consideran que, hegemonía, es sinónimo de control del mayor número de recursos de poder, pero, si acordamos a esa definición como correcta, no se podría considerar hegemónica la Gran Bretaña del siglo XIX, que en el apogeo de su poder en 1870 ocupaba el tercer puesto por su PIB, detrás de Estados Unidos y Rusia, y el tercero en gasto militar, detrás de Rusia y Francia, pese a su predominio naval. De forma similar, quienes hablan de la hegemonía americana a partir de 1945 no está teniendo en cuenta que la Unión Soviética tuvo un poder militar equiparable al de los Estados Unidos durante más de cuatro decenios. Aunque este último país tenía un poder económico desproporcionado, su margen de maniobra político y militar estaba limitado por el poder soviético. Otros analistas califican al período posterior a 1945 de orden jerárquico encabezado por Estados Unidos con características liberales, en el que los Estados Unidos brindaban bienes públicos dentro de un sistema poco rígido de normas e instituciones multilaterales que dejaba voz y voto a otros estados más débiles. Señalan que para muchos países puede ser racional preservar el marco institucional, aun cuando los recursos de poder de los Estados Unidos decaigan. En ese sentido, el orden internacional encabezado por Estados Unidos podría sobrevivir a la primacía americana en cuanto a recursos de poder, aunque muchos otros sostienen que el surgimiento de nuevas potencias augure el fin de dicho orden jerárquico. En lo que se refiere a la era de una supuesta hegemonía de los Estados Unidos, siempre ha habido mucha ficción mezclada con la realidad. Más que un orden mundial, fue un grupo de países con una mentalidad similar, la mayoría de ellos situados en el continente americano y en la Europa Occidental, que sumaban menos de la mitad del mundo y sus efectos para con los que no eran miembros de él como el cuerno árabe, China, India, Indonesia y el bloque soviético. Sería más exacto hablar de, semi-hegemonía, a la posición de Estados Unidos en el mundo. Con la devastación de la Segunda Guerra Mundial en muchos países, Estados Unidos producía la mitad del PIB mundial. Esa situación duró hasta 1970, cuando su participación en el PIB mundial bajó hasta el nivel anterior a la guerra, es decir, la cuarta parte, pero, desde un punto de vista político o militar, el mundo era bipolar, pues el poder de la Unión Soviética era equiparable al de Estados Unidos. De hecho, durante ese periodo hubo ocasiones en las que este último país no pudo defender sus intereses. La Unión Soviética consiguió armas nucleares, los comunistas conquistaron el poder en China, Cuba y la mitad del Vietnam, la guerra de Corea acabó en punto muerto y las rebeliones de Hungría y Checoslovaquia fueron sofocadas. Ahora la cuestión es la de si la era de la supremacía de Estados Unidos está tocando a su fin. A partir del crecimiento chino, se perfilan grandes cambios en el horizonte, pero sigue habiendo razones para creer que, al menos en la primera mitad de este siglo, Estados Unidos conservará su primacía en materia de recursos de poder y sigue desempeñando un papel fundamental en el equilibrio mundial de poder. En una palabra, si bien la era de la primacía de poder de Estados Unidos no ha concluido, va a experimentar cambios importantes. Lo que está por ver es si esos cambios aumentarán la seguridad y la prosperidad mundiales o no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.